Buenos, bendecidos y lluviosos días aquí en México, ibas a decir, aquí en Houston. No hombre, que me llevo a mis perritos a cabenajo, que dije que había ese tiempo, no estaba así, no se veía que iba a llover, no, ya a medio camino que nos agarra, no la lluvia, lluvia, pero ya así esa lluvia tupidita y llegamos todos mojados, ve, llegamos todos mojados, ya sé que a mis perritos ya les di de comer, ya les di agüita y ahorita lo que voy a subir es hacer un poquito de ejercicio, bajo, me preparo algo de desayunar, una frutita con yogur o algo leve solo o un licuado, no sé, dependiendo que se me antoja, antoje, me voy a salir a leer mi biblia un ratito, de ahí me voy a meter a bañar, tengo que arreglar toda la parte de aquí afuera que está, no le he arreglado desde que vino el viento y todo me voló, todo se hizo horrible, pero como está lloviendo pues no puedo hacer otra cosa aquí en mi jardincito, y como quiera estoy esperando el hule que encargué en Amazon. Le voy a hablar al señor del refri, a ver si puede venir hoy, y voy a ir a buscar mi vestido, que para el sábado tengo una fiestecita, pero tengo que buscar mi vestido que no lo he buscado, y hoy es cumpleaños de mi amiga Brenda, así que una enorme bendición en mi vida también, un ser humano al que quiero con todo mi corazón y que agradezco a Dios la haya puesto en mi vida, y que Diosito me la bendiga y le permita cumplir muchos, muchos años más llenas de mucha salud y mucho amor. Ella es muy feliz, es una persona muy feliz, tiene la bendición de tener un esposo que le da todo lo que quiere, que la ama, tiene hijos muy hermosos, tiene una casa, es una mujer feliz, tiene a Dios en su corazón, muy buena de corazón, así que todo tiene. Y bueno, ya me voy a curar porque si no, estoy bien. ¡Gracias! Pues miren amiguitas, me salí aquí con mi biblia, mi devocional, mi platito de fruta, mis pajaritos cantando, esos si son naturales, no se donde esta, y esta vista, vean nada mas que padre, y bueno voy a leer un poquito ¿Tú qué? 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 Tú sí te crees mucho, ¿verdad? La verdad, tú te crees mucho, porque tienes muchas admiradoras, por eso te crees bastante, loquito, ponche loquito, ponche loquito Pues estoy esperando al señor que me va a arreglar, bueno espero, que me va a arreglar el refri, y ya de ahí, ya me voy a traer algunas cositas que necesito, como leche, ya no tengo ni una gota Quiero tocino, quiero brócoli, ah, vamos a traer un salmón, se me antoja otra vez el salmón, y voy a traer más fruta, más manzanita para mis bebés, voy a traer fresas y cositas que me nutran ¿Por qué? ¿Qué se creen? Espérame, déjenme ponerlo ¿Por qué? ¿Qué se creen? Que otra vez, estos síntomas van y vienen, los que yo les voy a decir ahorita Se me duermen las manos, se me duermen los pies, no, no las manos, los brazos, como si me apretaran, regrésense para que vean que no las miento ni estoy exagerando Como si me apretaran una liga bien fuerte, y en los pies también, y me cuesta así como que a veces hasta agarrar las cosas Y ya me habían dicho que era el, ay, se me olvidó el nombre, creo que ya me llegó mi hule ¿Cómo el arco campira? No, no voy a mentir, no me acuerdo, pero bueno, no es eso amigas ¿Saben qué es lo que yo le estoy relacionando? Falta de vitamina B12 Dicen que cuando uno tiene suficiente vitamina B12 Y yo la verdad, mi alimentación está de los suelos, o sea, horrenda Y yo creo que es eso, entonces también voy a ir ahorita a comprarme vitamina B12 Voy a ver si me funciona y si no, pues ya voy a ir al doctor, ya voy a ir a que me chequen, pues sí ¿Qué tengo? Porque es horrible, es horrible Cuando estaba haciendo el ejercicio, hagan de cuenta que cuando me estaba estirando, oh my God, sentía bien rico Entre dolor y rico, pero más rico Y hagan de cuenta que cuando estiro así las manos bien, ay, siento tan rico Pero no sé, no sé, dejen ver qué me trajo Amazon Es la chancla Ya que venga el señor porque va a llover y no puedo tener a mis perros a poder Miren, que les digo que tengo que poner para poner la roca y que ya no entre el agua Dice que lo mantiene húmedo Se llama Weed Barrier Es este Ay, creo que sí son ¿Qué es esto? Ah, son los ganchos, no me llegó mis pajaritos Y otro libro que encargué Cajota para eso Ay, me urge que venga ese señor No me quise hacer mucho en el cabello porque como mañana voy a ir a que me lo arreglen Ah, y no sé, si quiero más weera o si me quiero ir más morena, todavía no sé Es que esto me quedó como rojito, pero la verdad me gusta como se me ve Pero weera también Pero weera tiene mucho mantenimiento No sé qué hacer Y luego, ay, mañana Y luego, como tengo la cita a las dos, siento feo dejar tanto tiempo a mis bebés Amigas, ¿qué creen? Que ya quedó el refri Creemos, creemos, ya lo arregló No es que le dije que no me lo pusiera atrás Porque miren cómo está de puerco Me dio mucha vergüenza Pero dice, no, así todos están porque no se puede limpiar debajo Y ya, ya nada más al ratito que le limpie todo esto Ya le voy a empujar Y miren, ya está enfriando de volada De volada Ya se siente hasta diferente Voy a empezar a sacar todo porque Si no, capaz que se congela Mis bebés Que están delatosos Ahí sí le corres, Oliver Ahí sí no te duele el pie Este cínico Tengo todo bien feo No me juzguen Pero miren mis rosales Les gustó este lugarcito Miren No es que necesito pararlo Y aquí es donde voy a poner el ese bule Y las rocas Miren, a esta también le gustó ese lugar Gracias por pegar, reinita mía Muchas gracias Esta también le gustó, creo Gracias, chiquititas A ver Miren, todo esto donde se inunda Es donde voy a poner mi roca Porque esa ya se me está muriendo Por tanta agua Y ya está Este es el que se vuelve loco Mi rosalito Miren cuánta rosa avienta Me dan ganas de hacerlo Tipo arbolito Y aquí A esta también creo que le está gustando Este Este lugar Miren esa cuánto botón Esa como que veo que no le gustó Uy Más vale que sí les guste Y aquí Voy a empezar a quitar algunas Porque ya se están haciendo Mucho Yo no quiero tanto Y ya vean Mis bananos, amigas Aquí es donde quiero poner una gacelita ¿Qué piensan? Se vería bonito, ¿no? Aquí es donde quiero Pero este siento que no le va a gustar Y miren Ya está pegando mi higuito Y ahí las palmas Las banana trees Ya se pusieron locas Ay, aquí hay una chiquita La voy a tener que cambiar Ahí va Very good Very good, very good Qué mugrero Tengo por aquí Pero ya mañana Y a estas les gustó Este lugar Miren Miren qué bonitas Aquí ya también Ok, ya me voy Gracias a Dios que sí sirvió Pues disculpen las greñas Pero La realidad es que no me hice nada Porque Mañana me voy a ir a arreglar el cabello Y dije ¿Para qué me lo quemo? Así ya Voy a ir rapidito a mis mandados Y por ahí paso rápido a Marshalls y a Ross A ver si encuentro mi vestido Así que quiero algo súper sencillito No estoy para gastar ahorita Y ahorita regreso con toda la tienda La verdad amigas El chavo me cobró barato Siento yo Porque pues ya Ya me arregló el refri Eso espero Dice que no Dice que si no Enfría para mañana En la mañana O sea que no haga hielos Y que haga su función Que es el filtro también Que puede ser el filtro Entonces vamos a ver Ahí ojalá y que no Ay no sé qué hacerme de comer Si hubiera ido para el lado Donde yo vivo Hubiera pasado por un chipotle Pero no voy a ir Y luego voy a ir hasta acá Bueno A lo mejor paso a este H&B Y me compro el salmón O ya nada más me lo compro Así ya listo Ay no Pero no quiero ir hasta allá Ay también puedo hacer una torta de atún Ay sí Quiero estrenar mi molcajete amigas Ay como lo amé Pero tengo que curarlo ¿Verdad? Los veo Miren esta taza Rosita verde Tienen un montón de tazas Este está bien bonito Estos no se te hacen feas Miren el perrito Miren esto Nada más 80 dólares Vale la pena Son demasiadas flores Miren Encontré un vestido No mi favorito No les voy a mentir Pero pues ya me lo compré Me saca del apuro Voy a seguir buscando Si tengo tiempo Y si no ya Ese me voy a dejar Es un azul rey El azul rey me gusta Pero No sé De mi panza Ya se despertó Me compré Estas que son de Dark Chocolate Creo que ya me está gustando mucho El Dark Chocolate Y se ve así Ya me eché una Y que me Me comporté Porque ya me estaban dando ganas De irme por una hamburguesa Dije no Me voy a hacer mis tortitas Me como el consomencito Con cebollita Y decir Ay Bueno voy a pasar a Target No a Kroger Y me compré Las manzanas Para mis perritos Bueno y para mi Estaba en la buen precio Aquí Y pues como ya tengo hambre Y no me quiero acabar Las galletas No me he comido Pues les digo Que ya no quiero Estar comiendo Tanto mugrero Porque mi cuerpo Ya lo está Sintiendo Y yo más O sea Mi cuerpo Y yo Así sucia No importa Tengo muchas defensas Así se limpia la fruta Vamos Siguiente parada Ah ¿Qué? Oh El correo Que les cuento Que mi amiga Normita Me hizo el favor De comprarme Las pastillas De Oliver De allá de México Y ya me las mandó Ya me las mandó Bendito sea Dios Y son las 6 ¿A qué hora me salí? Me salí A las 5 Una hora He hecho todo Ah muy bien No Esa no era yo A las 4 y media Te repito ya Ya sé que Bueno Muchos piensan que no Pero yo no podría comer No podría Ya lo voy a poder Congelar Bueno no Mejor voy a hacer Lo voy a hacer Todo para hacer Mis perritos Cali No No Te repito ya Ok, les muestro, compre lechita, que ya no tenía, para desinfectar mi verdura, compre naranjas, compre papas, que es lo que se me antoja, ¿sabes? Están unos tazos de papita con huevo en la mañana, compre mi bacon, compre estos tragos que no sé que tal vayan a estar, me costaron un dólar, es de peach en mango, pineapple en mandarina, tangerine, watermelon en lime, triple berry, y el watermelon, y compre mis fresas, que ahora voy a hacer cuantos de rato, cilantro para mi calvito lista, compre mis vitaminas B12, ok, les cuento rápido, iba a comprar las pastillas, amigas, pero no había de 3 mil miligramos, todas eran, si comprabas una, te regalaban una, pues las que mejores de B12, ninguna, nada sabía una, o sea, una en el tamaño chiquito y una en el tamaño grande, y dije, ay no, ¿pa' qué voy a gastar? ¿Cuánto me costaban? ¿20 dólares? Mejor me voy a Costco, ahí las compro, mucho más baratas, y me compre estas por 15 dólares, y también, no, por 12 dólares, y también era, compra una y llévate otra gratis, pero ya no había, dije ya, aunque no me la traiga, pero al menos son gomitas, entonces, pues ya no son pastillas, que les digo, las puedo comprar ya, y me burje ir a Costco, Costco, porque mis perritos ya no tienen casi comida, entonces, en la noche me la voy a tomar, compre chilito serrano, para mi caldito ahorita, le compre limones para mi caldito, brócoli para el caldito, una leche, aguacates caros, por cierto, estos me tienen ahorita atrás, muy bien, porque se me olvidó comprar bolsas para ya es algo que, y chocolate, compre manzana, compre queso, del que me gusta, es que sí está acá hasta en Andi, pero no me importa, porque vale la pena, ya prometí no usar los dientes, de este es el que más me gusta, o sea, en este, ¿qué? no sé, parmesano, compre del queso, estas las compre en rojo, porque ya está, ya tenía hambre, y compre gochis y mozzarella, y fue todo, más esto, miren, ahorita le va una buena, pero buena, pero he broke wide open, like a burning spring, with a divine potion, made of love and pain, he was really living, yeah man, all the way, with a deep emotion, made of love and pain, she lived in the panic, made of love and pain, made of love, with her sirens, she lived in the panic, made of love and pain, made of love and pain, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No se ven bonitos. Mi mami tenía muchas, pero... Mi hermanito le pagó las operaciones. Es como un láser, se las va deshaciendo. Pero bueno, yo no quiero llegar al punto de detenerlas. No sé, les digo, si se pueda detener. Creo que es falta de circulación, ¿no? No sé. Ay, esos ejercicios que hice para los brazos, hombre, están brutos, amiga. Brutos. Muy buenos. Pero no aguanto las cuatro sesiones. Nada más dos. Conforme vaya agarrando práctica lo voy a ir a hacer. Pero así, forzarme, ¿no? Porque luego recuerdo ese día, o esa ocasión. Este no es de aquí. Que no podía mover, no podía literal ni moverlos así. Porque... Y me acuerdo porque fuimos a comer para festejar a... Creo que con suelito. Híjole, horrendo. Me tenían que ayudar a poner la chaqueta. Tremendo. O creo que mi cumpleaños. Todavía estaba mi marca. Qué bonitos son los colores de las frutas y verduras, ¿verdad? Bien vivos, bien... Bien chulos. Nada más voy a preparar dos fresas. ¿Ven el tamaño de esto, amigos? Así están las que compramos en Toluca. Miren. Cilantro. Salecita porque no tiene nada de sal. Nada más esto, amigas. Díganme si no se les antoja. Les tuve que cambiar. Creo que sí se me antojaba más con tortilla. Si no, nada más me puedo comer este pedacito. Me déjale una tortillita. Mmm. Mmm. Ok. Mmm. Mmm. ¡Vamos! ¡Ah, qué riquísimo! ¿Qué se creen? Que no enfrío muy bien el refri Yo creo que va a tener que venir otra vez Dijo que si no enfriaba Era una válvula que tiene ahí abajo Y obviamente pues sale más cara Y ahorita me preguntó Que si ya había enfriado Y le dijo que no No hombre, ya me apuré un montón Ya acabé con la lavandería Ya las saqué todas Todas las lavadoras Ya nada más estoy lavando mis tenis Pero ya me voy a ir a acostar Porque me quiero a otra vez Acostar temprano Y todavía tengo que editar Y ya son las diez y media Y pues, ah, miren Miren la fresota que me hice Nada más una mordita Esto es en un jibre En rica la verdad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!